hola amigos bienvenidos a mar y mis suscripciones acompáñenme amigos a plantar más bien tras plantar mis plantas porque están ya unas bien con unas macetas chicas entonces como ya hice unas de lata entonces quiero utilizarlas pues aquí tengo otras que son unas cajitas igual para poner unos nopales igual ya enraizaron unas chiquititas pero ahorita ya las voy a pasar en estas más grandecitas pues lo primero que voy a hacer es plantar las más grandecitas como esta jade creo se llama esta mire esta la voy a pasar está en una botella de igual plástica ya subí un de éste pero como ya está muy grande ya se voltea entonces la voy a pasar aquí lo que uso miren es esta piedra y palos palitos cualquier de estas piedras del volcán como ya tiene orificio entonces lo que hago es echar piedras suficiente porque para que tenga un buen drenaje y no se me pudra mi planta y aquí tengo también este hojas palitos y miren todo esto verdura cáscara de verdura de todos juntos y todo este lo rehuso para mis plantas y aquí ocupo menos tierra aquí también ya tengo mi tierra de este lado no se puede mirar pero aquí tengo mi tina de tierra y así sucesivamente también ponemos podemos poner este nieve seco también eso y ahora voy a echar la tierra la tierra ya la remojé antes está húmeda miren a ver aquí aquí está la tierra húmeda ya mezclada bien de esta forma para que mi planta quede bien yo creo que así nomás para que yo pueda poner la planta lo que voy a hacer es quitar las piedritas que trae aquí de esta manera voy a ir trasplantando todas ya se me cayeron unas hojas pero me preocupo porque esas hojas las dejo tiradas en una maceta con tierra y ahí nace a través de la hoja espero que no traiga una lombriz aquí porque me da mucho pánico a las lombrices me gusta la jardinería pero me da me dan miedo las lombrices bueno ahora le tengo que remover tantita la tierra para que así se preste a sacar la planta pero sin lastimar las raíces con cuidado claro no se mira amigos perdón ya la saqué la planta ya miren así está mucha raíz trae ya necesitaba su cambio de maceta ahora lo que voy a hacer es ponerla aquí así se me cayeron como cuatro hojitas pero no pasa nada porque las puedo tirar aquí a un lado y ya van a nacer de nuevo y ahí saca la hoja la raíz más bien ya les mostraré un vídeo donde yo hago mucho tiradero cuando hago trasplante les decía que ya les voy a subir un vídeo donde donde tengo mis hojas ya ya esté enraizando mire oh oh se me va le falta tierra ok bueno mire así va quedando a esta no le voy a poner este piedras blancas arriba porque como no tengo muchas ahorita entonces después con el tiempo le voy a poner ahorita la voy a dejar así está bueno voy a seguir plantando y ya cuando termine les voy a mostrar ya como me quedan y así quedaron nuestras macetas nuestras macetas miren con sus respectivas plantas miren este cactus está bien hermoso miren la jade y este es creo que es un una sábila nomás que no sé cuál es su nombre específico miren este es otra jade o siempre viva algo así lo conocemos nosotros allá en mi pueblo le decíamos siempre viva y da unas flores amarillas bien hermosas miren estos son los nopales miren las deje en estas macetas y las este son no sé como se llama también yo digo sábila pero no es sábila miren esta otra wow me encantaron me gustó como quedaron bueno amigos espero que les guste como quedaron mis plantas en sus respectivas macetas o maceteras dios les bendiga cuídense mucho hasta la próxima adiós